Nosotros no somos una caravana de inmigrantes, porque aun cuando los llaman inmigrantes los ofenden, porque realmente nosotros no somos una caravana de inmigrantes, no somos un éxodo de inmigrantes, somos un éxodo de refugiados. Algunos llevan la meta de quedarse en la frontera trabajando a este lado de México, pero son pocos, son bien pocos. Y la razón que son bien poquitos es porque también las leyes de aquí de México no les dan una solución concreta para poderlos quedar aquí en México legal. O sea, sí ellos dicen que hay un proceso, pero honestamente nosotros no necesitamos un proceso tan largo, necesitamos algo seguro. Que si los van a ayudar, pongamos aquí en México que sea algo seguro, porque lo que no se quiere es regresar al país de origen. ¡Gracias! 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 Esto no es un caso político. Nosotros no salimos de nuestro país por algo político solamente. O sea, salimos porque realmente en nuestro país no podemos vivir. La mayoría que viene aquí viene amenazada, aún de muerte, incluyendo mi persona. Esto se organizó entre el mismo pueblo a través de las redes sociales. Se decidió salir y así un amigo escuchó la noticia, le transmitió la noticia a otros amigos, a otras familias y se decidió salir. Es cierto que en nuestro país, causa de todo lo que está pasando, sí es por culpa del gobierno. Gracias. 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 Gracias.